hola y bienvenida a mi canal maya maya crochet el día de hoy tenemos un nuevo vídeo y en esta oportunidad vamos a tejer este lindo cangrejo amigurumi vamos a ver cuáles son las medidas para que tengas una idea más clara de lo que vamos a realizar en este proyecto este cangrejito mide aproximadamente mira así de ancho mide unos 12 centímetros y de largo mide aproximadamente unos 8 centímetros es un cangrejito muy fácil de tejer es un proyecto muy lindo mira pero muestra un poco mejor y como puedes ver es muy muy especial muy original muy bien entonces vamos a comenzar dando la lista de materiales y después continuamos con las instrucciones los materiales que vamos a necesitar para realizar este proyecto son hilo de dos colores distintos uno más oscuro y uno más claro en este caso yo escogí el hilo de color anaranjado y un hilo de color anaranjado muy clarito voy a utilizar una aguja de crochet de 2.5 milímetros dentro del muñequito le vamos a colocar este algodón sintético como relleno necesitamos también nuestras agujas para coser lana nuestros alfileres marcadores de vuelta y nuestra tijerita para realizar este detalle de los ojitos y de la boquita vamos a utilizar un hilo de bordar de color negro y un hilo de bordar de color café bien y ahora con todos los materiales listos comenzamos con las instrucciones comenzando con las instrucciones vamos a comenzar tejiendo un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a colocar siete puntos bajos entonces aquí tengo listo mi anillo mágico y comenzamos hacemos 1 2 y así siete puntos bajos dentro de este anillo mágico una vez que ya lo tenemos listo cerramos el anillo mágico y ahora vamos a tejer la vuelta número 2 en esta vuelta vamos a tejer un aumento sobre cada uno de los puntos es decir que la vuelta número 2 va a tener 14 puntos bajos continuando en la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo y después hacemos un aumento vamos a repetir esta misma secuencia siete veces y esta vuelta va a tener 21 puntos bajos para esto te recomiendo ya colocar tu marcador de vueltas en este caso yo voy a colocar este hilo que tengo aquí pero si tú deseas puedes utilizar los marcadores de vueltas de plástico no como son estos o el marcador de vueltas que tengas a la mano continuando vamos a tejer la vuelta número 4 en esta vuelta vamos a tejer dos puntos bajos y después hacemos un aumento repetimos la misma secuencia siete veces y esta vuelta va a tener 28 puntos bajos ahora vamos a tejer la vuelta número 5 comenzamos tejiendo tres puntos bajos y después vamos a realizar un aumento repetimos esta misma secuencia de tres puntos bajos y un aumento siete veces y esta vuelta va a tener 35 puntos bajos continuando ahora vamos a tejer la vuelta número 6 en esta vuelta vamos a tejer 4 puntos bajos aquí ya los tengo listos y después realizamos un aumento vamos a tejer esta misma secuencia seis veces y esta vuelta va a tener 42 puntos bajos bajos en la vuelta número 7 vamos a tejer 5 puntos bajos aquí yo ya tengo 4 y ahora un quinto más son 5 puntos bajos y después hacemos un aumento vamos a repetir esta misma secuencia siete veces y esta vuelta va a tener 49 puntos bajos muy bien he terminado de tejer esta vuelta y hemos llegado al ancho deseado para el cuerpo de nuestro cangrejito lo que vamos a hacer ahora de aquí en adelante es tejer vueltas con 49 puntos bajos cada una yo voy a avanzar estas vueltas y en un momento te voy a indicar cuántas vueltas vamos a tejer con esta cantidad de puntos he terminado de realizar estas vueltas de 49 puntos bajos cada una y he tejido desde la vuelta número 8 hasta la vuelta número 14 son estas vueltas que puedes ver aquí y así es como va quedando esta primera pieza bien ahora vamos a ir por la pieza de abajo pero en este caso te recomiendo no cortar este hilo lo dejas así pendiente ya que la parte de abajo también la vamos a tejer con otro color de hilo muy bien vamos a tejer la pancita de nuestro cangrejito vamos a comenzar tejiendo un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a colocar siete puntos bajos en sí esta pieza que vamos a tejer es completamente similar a la que ya hemos tejido pero ya más adelante te voy a indicar cuál es la única diferencia muy bien entonces te dejo tejiendo este anillo mágico con siete puntos bajos una vez que hemos terminado de tejer este anillo mágico vamos a tejer la vuelta número 2 y en esta vuelta vamos a tejer un aumento sobre cada uno de los puntos es decir que esta vuelta va a tener 14 puntos bajos en la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo y después hacemos un aumento repetimos esta misma secuencia siete veces y esta vuelta va a tener 21 puntos bajos y esta vuelta va a tener 21 puntos bajos ahora como puedes ver he puesto ya el marcador de vueltas para distinguir el inicio y el final de cada una de estas vueltas que estamos tejiendo en la vuelta número 4 vamos a tejer dos puntos bajos y después tejemos un aumento repetimos esta misma secuencia siete veces y la vuelta número 4 va a tener 28 puntos bajos en la vuelta número 5 vamos a tejer 3 puntos bajos y después hacemos un aumento repetimos esta misma secuencia siete veces y la vuelta número 5 va a tener 35 puntos bajos en la vuelta número 6 vamos a tejer 4 puntos bajos y después hacemos un aumento repetimos esta misma secuencia siete veces y esta vuelta va a tener 42 puntos bajos ahora vamos a tejer la vuelta número 7 en esta vuelta vamos a tejer 5 puntos bajos después hacemos un aumento repetimos la secuencia 7 veces y esta vuelta va a tener 49 puntos bajos he terminado de tejer esta vuelta y lo que voy a hacer ahora es repetir 49 puntos bajos en las 2 vueltas siguientes es decir, sería en la vuelta 8 y en la vuelta número 9 voy a avanzar con estas vueltas y te muestro como queda esta pieza muy bien, he terminado de tejer esta pieza y me ha quedado así de esta forma como puedes ver es exactamente igual solo que es más corta solamente aquí hemos tejido hasta la vuelta número 9 sin embargo aquí hasta la vuelta número 14 lo que vamos a hacer ahora es unir estas 2 piezas vamos a quitar estos hilos que tenemos aquí que son los hilos marcadores y después como te dije en el caso de esta pieza dejamos el hilo suelto y en el caso de esta pieza lo vamos a cortar puede cerrar este tejido con un puntito deslizado muy bien, así ya está con un punto deslizado está completamente cerrada ya esta pieza y lo que vamos a hacer es colocar esta pieza aquí mira, de esta forma y vamos a comenzar a tejer puntos deslizados entonces por aquí indiferentemente de donde donde tú veas por conveniente no es necesario un punto específico yo lo voy a hacer aquí y voy a comenzar mira, introduzco el crochet y voy a comenzar a tejer puntitos deslizados bien, jalo bien el hilo y comienzo un puntito deslizado después voy al siguiente y en este voy a tejer otro puntito deslizado mira, en este caso los puntos deslizados tienen que unir las dos piezas tanto esta de color naranja como esta de color claro unimos las dos piezas con puntos deslizados listo voy al siguiente punto mira introduzco por aquí por este que es de color oscuro por el de color claro tomo el hilo jalo y cierro voy al siguiente haciendo lo mismo si te das cuenta tenemos la misma cantidad de puntos entonces no hay ningún problema nos tiene que coincidir exactamente vamos a avanzar un poco y después cuando ya el agujero este agujero me refiero esté un poco más pequeño vamos a comenzar a colocar el relleno he avanzado realizando los puntos deslizados y el tejido me va quedando así de esta forma como puedes ver así va quedando la unión y lo que vamos a hacer ahora es poner el relleno bien entonces lo que hacemos ahora es mira he dejado esta pequeña así como una pequeña boquita para colocar el relleno y aquí vamos a colocar este algodón sintético una vez que le hemos colocado el suficiente relleno nos va a quedar así mira así es como queda esta pieza entonces lo que vamos a hacer ahora es terminar y cerrar esta pieza con estos puntos deslizados vamos a terminar de tejer estos puntos deslizados y de esta forma se va a cerrar por completo esta pieza muy bien ahora que hemos terminado de tejer esta pieza mira así nos va quedando mira quiero enseñarte bien como te tiene que quedar y así queda listo y ahora vamos a cortar estos hilos y después los vamos a esconder dentro del cuerpo de nuestro muñequito continuando con el tutorial lo que nos corresponde tejer ahora son estas patitas estas patitas van en la parte de atrás en total son 6 unidades yo he tejido aquí 5 y nos falta tejer la última vamos a tejer juntas esta patita que es muy fácil de realizar vamos a comenzar tejiendo un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos una vez que hemos terminado de tejer los 6 puntos bajos vamos a repetir en la siguiente vuelta un punto sobre cada punto y así vamos a realizarlo también en las siguientes vueltas es decir que vamos a tejer 6 puntos bajos hasta la vuelta número 7 muy bien te dejo tejiendo esto que es muy fácil he terminado de tejer esta patita y como puedes ver me ha quedado así 2, 4, 6, 7 en total 7 vueltas ahora voy a jalar el hilo dejando una hebra larga para posteriormente coser esta patita en el cuerpo de nuestro cangrejito esta patita no lleva relleno eso es importante muy bien ahora que tenemos las 6 ya listas aquí tengo 3, 6 en total tienes que tejer 6 vamos a tejer la más grande esta es la patita más grande que es la tenaza que es la tenaza principal muy bien y ahora vamos a ir con las instrucciones para tejer esta pieza que también es muy fácil de realizar lo primero que vamos a tejer es un anillo mágico dentro de este anillo mágico colocamos 5 puntos bajos terminada esta vuelta cerramos el anillo mágico y ahora vamos a tejer un aumento sobre cada uno de los puntos es decir que la vuelta número 2 va a tener 10 puntos bajos en la vuelta número 3 vamos a tejer un punto sobre cada punto es decir que la vuelta número 3 va a tener 10 puntos bajos en la vuelta número 4 vamos a tejer un punto y un aumento repetimos esta secuencia 5 veces y la vuelta número 4 va a tener 15 puntos bajos en la vuelta número 5 vamos a tejer un punto sobre cada punto es decir que la vuelta número 5 va a tener 15 puntos bajos he terminado de tejer ya esta vuelta y ahora lo que voy a hacer es cerrar con un punto deslizado y después cortar el hilo aquí tenemos lista la primera pieza de la tenaza ahora vamos a tejer la segunda en este caso vamos a comenzar tejiendo un anillo mágico de 6 puntos bajos una vez cerrado este anillo mágico vamos a tejer la vuelta 2 y la vuelta 3 cada una de estas vueltas va a tener 6 puntos bajos terminada esta pieza vamos a cortar el hilo dejando la hebra un poco larga no muy larga solo un poquito ahora vamos a tomar la aguja e insertamos esta aguja aquí o perdón insertamos este hilo en la aguja tomamos la primera pieza tejida indiferentemente escoges 3 puntos cualquiera por donde tú desees y por ejemplo aquí yo voy a comenzar voy a tejer voy a coser los puntos necesito coser 3 puntos y dejar acá 3 puntos libres entonces mira tomo la aguja y voy a coser aquí el primero después vamos por el segundo que sería aquí y después vamos por el tercero de esta forma hemos cosido 3 puntos aquí y dejamos 3 puntos libres aquí afuera 1 2 lo que sería 1 2 3 y estos están cosidos muy bien entonces si quieres haces un repase entonces esta pieza nos queda de esta forma como hemos unido 3 puntos aquí en total sin considerar estos 3 tendríamos 12 puntos y aquí tendríamos 3 puntos muy bien entonces vamos a tejer ahora un punto sobre cada punto que en total serían 15 aquí serían 12 y aquí 3 muy bien para unir esto vamos a considerar desde estos 3 puntos unidos 2 puntos hacia atrás 1 2 y aquí comienzan los puntos unidos es decir 1 2 y aquí comenzarían los 3 siguientes entonces tomamos el hilo y voy a comenzar así voy a levantar una cadeneta y aquí en este mismo espacio voy a tejer mi primer punto bajo entonces comienzo tejiendo 1 y a continuación 2 como puedes ver 2 puntos bajos después aquí estamos en esta parte donde tienen que haber 3 puntos bajos entonces voy 1 2 y 3 y ahora vamos a tejer 10 puntos bajos entonces vamos 1 2 y así 10 puntos bajos muy bien he terminado y en total esta primera vuelta de la unión tiene 15 puntos bajos en la siguiente vuelta en la vuelta número 2 voy a repetir un punto sobre cada punto es decir que voy a tejer 15 puntos bajos te recomiendo siempre utilizar en este caso el marcador de vueltas continuando vamos a tejer la vuelta 3 de la unión vamos a comenzar tejiendo una disminución después de esta disminución 3 puntos bajos y después una disminución después 3 puntos bajos después una disminución y para terminar 3 puntos bajos esta vuelta tiene 12 puntos bajos en la vuelta número 4 vamos a tejer un punto sobre cada punto es decir que vamos a tejer 12 puntos bajos pero antes de continuar te recomiendo colocar el relleno en este caso el relleno va a ir también en esta parte delgadita entonces introducimos el relleno también en esta parte pequeñita que hemos tejido en esta pieza pequeñita muy bien a colocar el relleno para después continuar tejiendo una vez que hemos terminado de colocar el relleno vamos a tejer la vuelta número 5 y en esta vuelta vamos a tejer un punto bajo y después hacemos una disminución vamos a repetir esta misma secuencia 4 veces y esta vuelta va a tener 8 puntos bajos y ahora que tenemos 8 puntos bajos vamos a repetir 8 puntos bajos en la vuelta 6, 7 y 8 muy bien te dejo tejiendo estas vueltas he terminado de tejer esta pieza y algo muy importante es que tienes que rellenar no solamente esta parte sino también la parte de acá arriba muy bien entonces ya tenemos las 2 piezas listas tenemos las otras 6 piezas listas y tenemos el cuerpito lo que vamos a hacer ahora es ensamblar todo vamos a comenzar cosiendo las dos primeras estas dos tenazas que tengo aquí las tenemos que coser de esta forma como ves con esta parte para adentro aquí hay algo importante si tú deseas puedes hacer aquí unas puntadas y unir esto aquí o dejarlo si deseas así mira entonces lo primero que vamos a hacer es ubicar estas dos aquí en esta parte en esta parte de adelante listo bien entonces con ayuda de nuestra aguja vamos a coser cada una de estas tenazas bien entonces ahora indiferentemente comienza por cualquier sitio la costura yo voy a comenzarla por aquí en este caso ten presente que esto tiene que ir para adentro así no porque la tenazita es así entonces esto va para adentro no para afuera va para adentro así entonces voy a comenzar aquí considerando que la tenaza tiene que ir para adentro entonces como ayuda de mi aguja para coser lana voy a coser esta pieza de esta forma mira así bueno coser es muy fácil entonces para esto pienso que no hay mayor misterio ya que solamente lo único que yo te aconsejaría es que lo cosas un poco así mira que quede no que quede así tampoco que quede para abajo que quede un poco así en diagonal formando como un ángulo vamos a ver como lo vamos a lograr tal vez mira puede ser que las siguientes costuras no lo cosas al ras sino tomando una una apuntada más arriba una vuelta más arriba de este tejido para que te salga así un poco para arriba no es una opción aquí así mira como ves estoy cosiendo un poco más arriba para que esto esté mejor sujetado muy bien y así te dejo cosiendo la otra pieza he terminado de coser las dos miran las dos tenazas y así nos queda nuestro muñequito como ves está bonito no y como te dije si deseas acá le puedes hacer una puntadita para unir esto un poco más yo lo he hecho solamente es una puntadita ahí y se une un poco bueno ahora vamos a continuar poniendo estas patitas las chiquititas las seis y vamos a poner tres a cada lado esto es muy fácil entonces solamente tenemos que ubicar las tres así en cada lado y las vamos a coser aquí uno dos y tres y algo importante antes de continuar es que te voy a dar la distancia de las tenazas estas que hemos en primer lugar cosido entonces tenemos que es una distancia de 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 puntos acá hay 19 puntos a ver 2 4 6 8 10 12 14 16 18 perdón 18 puntos hay de distancia entre ellos y los he cosido mira una vuelta más arriba ocupando esta vuelta puedes ver así mira así de esta forma listo coser estas patitas es muy sencillo como te digo es muy sencillo vamos a coser unas juntas y las demás las cosas ya tú solita no siempre y cuando siguiendo estas recomendaciones que te doy que son tres para este lado y tres para este otro entonces vamos a coser en primer lugar esta y la vamos a coser aquí mira así ahí solamente es ahí nada más estas patitas no llevan relleno no es necesario y va a estar ocupando la misma esta misma vuelta aquí vamos a coser esta ya listo y vamos a coser así vamos a hacer puntadas para coser esta patita es muy fácil y coser las otras también yo voy a avanzar con la costura y dentro de un momentito te voy a indicar cuántas o a qué distancia están cosidas aproximadamente estas patitas he terminado de coser todas las partes de este cangrejito y mira cómo nos está quedando mira qué lindo que nos va quedando el cangrejito y como ves también es muy fácil de realizar hemos cosido las patitas de atrás y quiero que veas que más o menos hay un punto de distancia entre ellas un punto un punto un punto y bueno aquí lo importante es esconder estos hilos que nos sobran y mira esta es la parte de adelante nuestro cangrejito se ve así y así por la parte de atrás por abajo de esta forma y por delante así muy bien lo que vamos a hacer ahora son los acabados de la carita para esto necesitamos un poco de hilo de color negro de bordar puede ser negro o café yo voy a utilizar este hilo de color negro y vamos a hacerle unos pequeños ojitos y una sonrisita muy bien entonces comenzamos yo voy a hacer el primero y te voy a mostrar cómo hacer el segundo muy bien aquí ya he cosido el primer ojito no he bordado este ojito como puedes ver es un ojito así para arriba entonces ahora vamos a hacer el otro es muy fácil tomas primero el centro de la parte de adelante una vez que has tomado el centro vas a contar desde el centro 1 2 3 para la derecha 1 2 3 para la izquierda el alto del ojito es de dos puntos entonces voy a tomar o hacer la siguiente puntada dejando perdón dos vueltas para arriba y un punto para este lado no sería para el lado derecho entonces aquí voy a tomar voy a hacer una puntada de dos puntos también mira así de esta forma después regreso nuevamente el hilo lo paso por aquí voy a ir por aquí y hago una diagonal que sea del ancho de una puntada al regresar a ver aquí acomodo que esto esté bien al regresar voy a regresar por aquí voy a hacer una puntada más voy a hacerle doble las puntadas y aquí también mira así listo y así sería como hago este ojito aquí jalar un poco para que todo quede bien así voy a hacer y después para aquí el costado voy a realizar solamente dos o un una puntada así para simular unas pestañitas una puntada derecha y después una puntada oblicua y después ya pierdo este hilo dentro del muñequito y así es como quedaría la carita de nuestro cangrejito ahora vamos a hacer la boquita para hacer la boquita he escogido este color café entonces voy a ir aquí al centro mira de dónde está bueno no al centro no del centro voy a ir un punto más para la derecha para la izquierda voy a esconder este hilo mira ya y ahora voy aquí al centro y voy a hacer una boquita pequeñita en forma de V en forma de V chica así mira así solamente esto si quieres lo repites una vez más para que salga una boquita bien gruesita mira simula una sonrisita y después escondemos este hilo dentro como ves es completamente sencillo después le pintas un poco sus mejillitas si quieres y así es como queda nuestro cangrejito ves ha quedado muy lindo y lo que voy a hacer ahora es solamente esconder estos hilos dentro del muñeco una vez que esté listo te lo muestro y bien ahora sí quiero mostrarte este trabajo terminado como puedes ver es un lindo cangrejito mira que sencillo y fácil de tejer así queda por arriba por delante de costado y es un lindo trabajo no quiero irme sin antes invitarte a que te suscribas a mis otras redes sociales como es instagram allí cuelgo fotos de los trabajos que realizamos en el canal y estas fotitos te pueden servir de inspiración para realizar tus proyectos así mismo quiero invitarte a que me dejes un like si te gustó este videito de esta forma me apoyas a continuar con este proyecto y ahora sí me despido no sin antes desearte que tengas un excelente día y una excelente semana hasta una próxima